Yo sé que no vendrás como el mío, dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefierar ir y recordar un buen amor Tanto mejor, quisiera olvidar tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefieraré ir y recordar un buen amor Tanto mejor, quisiera olvidar tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Lo lai, lo lai, lo lai Oh, see my way La lai, lo lai, lo lai Oh, see my way Ay...